Vamos ahora de tema y hablamos de lo que está ocurriendo en nuestro país porque Martín Lustó, el candidato a jefe de gobierno porteño, denunció presiones para bajarse del ballotage el próximo 19 de julio cuando deberá enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta. Evidentemente, desde hace un rato, a pesar del resultado de ayer, donde nosotros creemos que lo que dijo el ciudadano es claro. ¿Por qué digo es claro? Porque ya hubo antes ballotage con un 47% en la elección pasada. En la primera vuelta hubo 47% y hubo ballotage. Entonces nosotros creemos que el ciudadano se manifestó de manera clara. Pero la pregunta que vos hacés, vale, porque si no, no estaríamos sentándonos acá para responder las preguntas de ustedes. Sí, hay presiones de distintos lugares, y ustedes las han visto, pero nosotros queremos ser muy, pero muy respetuosos de lo que hemos dicho durante toda la campaña y antes de la campaña, desde que anunciamos que íbamos a competir con el ciudadano. Fuimos los primeros en inscribir el frente, fuimos los primeros en lanzar un plan de gobierno, fuimos los primeros en pedir todo el tiempo debate. Entonces estamos siendo consistentes con todo lo que hemos hecho a lo largo de la campaña. Y ahora vamos a hacer exactamente eso, a pesar de que desde algunos lugares, a nuestro juicio, a pesar de que en algunos lugares haya presiones. Pero nosotros, lo único que vale es lo que dijo el ciudadano. Para nosotros eso es lo más importante de todo. Si hubiera ganado Recalde las generales con 45 y nosotros con 25, los mismos que nos preguntan o los mismos que nos dicen si debería haber balotado o no, ¿estarían con la misma posición?